7 para 8 del primer tiempo, 0 a 0 Plaza y Nacional, Nacional empieza a tomar la perota y a llegarle al equipo Pata Blanca en el comienzo todavía del partido en el mapa de Montevideo, Anaya y Comandante Braga va a levantar el córner el futbolista Cándido no levanta, entrega abajo, recibe Cantera, pivotea dentro del área, línea de fondo, tira con derecha, giró, desqueba Cándido prepara el zurdazo, llega al tanto ¡Noooo! Tricolor Camilo Cándido, el que hizo el córner, encontró la pelota dentro del área, corrió hacia ella y Cándido, ingenuo fue lo de la defensa de Plaza Colonia, le dejaron el hueco, buscó el perfil, remató de zurda contra el caño derecho y entonces Nacional en un partido pesado, obtiene un gol, tempranero y pesado, suena el despertador en la blanqueada y en lugar de campana, tiene grito de hinchada, Nacional 1, Plaza 0, Camilo Cándido Una gran definición de Cándido, hizo exactamente todo lo que pedía la jugada, todo porque cuando controló, se dio cuenta que podía avanzar un poquito más como para tener más posibilidades con su disparo con la izquierda su pierna hábil, y después la colocó donde pedía exactamente la jugada en el segundo palo, bien alejado de Mele, con la violencia justa para convertir el primero un primer gol que Nacional merecía porque estaba jugando mejor que Plaza estaba volcado arriba, había tomado el control del partido y ya había generado una jugada muy peligrosa con un remate que había atajado Mele bueno, también fue un poco de fortuita la jugada porque Cantera tomó el balón dicho sea de paso, Cantera está muy activo en el comienzo del partido hubo un rebote que justamente derivó en Cándido pero, eso es un detalle, lo importante es la definición que fue muy buena y que además, el gol de Nacional es fruto de un dominio que venía ejerciéndole el juego El fútbol se escucha distinto 5 minutos del segundo tiempo Plaza busca el empate ante Nacional, llega a 1 a 0 y este tiro libre es valiosísimo Camargo para darle con Zurda Zurda para levantar con derecha, si es Camargo o no Descarte en remate, si es Zurda me imagino centro corto Camargo o Zurda, me parece que Camargo 3-2-1, cuenta regresiva ahí va Camargo, mira el área, tira un centro de Zurda segundo palo, toca López ¡Gol! ¡Gol! ¡Pata blanca, Renzo López! ¡Rezo correspondido! ¡El tiro libre de Camargo en Colonia fue un llamado de atención! Una esperanza correspondida por López que ante la paralización de la saga de Nacional se encuentra con la pelota en la nariz de Roger y le aplica un silenciador al parque central con oficio de goleador y de sonidista Renzo López que anota y mutea ahora 1 a 1 por decir fútbol en M24 la revancha de Renzo que ya había tenido una jugada muy parecida en el primer tiempo y Roger le había ganado en esta ocasión estuvo muy cerca el arquero que no las puede atajar todas fue un centro del segundo palo entró y definió solo en el área chica absolutamente solo hay que ver la posición y hay que ver qué dice el bar porque me parece que es lo que están chequeando la posición tras el centro de Camargo del jugador de Plaza Renzo López que reitero entró por el segundo palo toque corto rebotó un poquito en el arquero no la pudo Roger debiar lo suficiente y Plaza parece que empata pero el bar está analizando la posición del jugador Renzo López cuando parte el centro de Camargo seguramente Guzmán allí Aldecoa nos van a decir si están mostrando algo o no en la tele el fútbol se escucha distinto subí la radio 4 y 4 44 minutos último lapso de 60 segundos que le queda el tiempo reglamentario en la blanqueada empatan 1 a 1 un partido pesado Plaza y Nacional Plaza líder de la tabla anual se defiende Nacional que trepa de atrás en esa tabla y quiere también clausura tiene un tiro libre casi en la hora D'Alessandro centro corto pelota al segundo palo nadie defiende se mete Ramírez la sacan justo al córner córner correspondiente a Nacional mapa de Montevideo Urquiza y Jaime Civil se tira arriba el tricolor va al rincón del ataque por la derecha Ocampo derecho desde la derecha es igual a córner abierto levante al volumen la hinchada de Nacional aquí en el parque central por las chapas del parque Nacional busca un gol en tiempo casi sin revancha dijera Quique Januzzi ahí está atrás de la pelota Ocampo no mete todavía al centro el partido está empatado por el cabezazo creo que seis y no siete centro de Ocampo pelota al área cabezazo de Cayeron sacó al córner del otro lado a Anaya y Jaime Civil uno y vamos a tener cinco minutos más ¿no? cinco minutos más después de este córner córner por el sector izquierdo ahí está pronto para levantar Fernández esta vez la pelota al primer paro cabecea Marichal Ramírez ¡Gol! ¡Gol! ¡Tricolor! Aparece Ramírez sobre el cierre del partido Colorado al 27 y en el casino de la blanqueada se festeja esto como quien mete un pleno Nacional consigue el gol en la hora 45 de 50 desde el banco el gol un primer cabezazo tras el córner de Fernández ataca la pelota en la línea Ramírez y Nacional pasa a ganar 2 a 1 y a la tabla anual se le mueven los números el mérito de empujar de Nacional empujó, empujó, empujó todo lo que pudo la necesidad lo obligaba Plaza estaba cansado demasiados córner cuando tirás tantos córner la concentración del adversario va bajando y bueno finalmente Nacional lo encuentra una pelota que se desvía en el primer palo y después entra Ramírez medio en palomita muy cerca de Mele para de cabeza colocar el gol de Nacional había luchado un montón para conseguirlo tal vez sin ideas verdad con muchas dificultades con algunas carencias contra las que chocaba el equipo tricolor pero lo termina encontrando y voy a decir algo que ya lo dije anteriormente en gran medida esta victoria de Nacional si es que se concreta es por arquero Rojet porque cuando estaban uno a uno Rojet atajó dos pelotas que resultan fundamentales para que Nacional esté viviendo ahora este momento en el último se escuchan este en China subida Ben Sol... Sonido de Maros en la descripción una velocidad de la América que venía a buscar de la vida ¡Elect Nutella!